Por séptima ocasión en menos de 30 días, descarriló el tren de la empresa Chiapas Mayap en el poblado Las Anonas, municipio de Tapanatepec, Oaxaca. El robo de los clavos y tramos de la vía han ocasionado estos accidentes. Pues todo pasa porque la gente le pega el hombro a los durmientes y la vía se abre, y ahí es donde ocasiona que el tren se salga, y ahí es donde pasan las tragedias. Autoridades de migración indicaron que cerca de 1.500 migrantes iban en el lomo de la bestia con destino a la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, pero cerca del poblado de Las Anonas, tres vagones del tren descarrilaron. Protección Civil de Oaxaca y Chiapas indicaron que no hubo lesionados, sin embargo, los migrantes decidieron continuar su viaje hacia el norte. Cerca de 30 trabajadores de la empresa Chiapas Mayap realizan por 14 horas diarias las labores de reconstrucción de cerca de dos kilómetros de las partes dañadas de la vía, para que el tren vuelva a iniciar operaciones. Con información de Abraham Jiménez, 10 Noticias.